Todo eso son pláticas de con ella. Y dice que no éramos amigos. Aquí donde me dice lo que pasó. ¿Sí lo conocen? ¿A esa artista quién es? No, José Rón, ¿no? José Rón. ¿Sorlina estuvo saliendo con José Rón? Se metió con José Rón. ¿Y por qué lo hizo? Aquí dice ella misma lo que dijo. Para venderme. Mira lo que dice aquí. Tuve relaciones. Tuve relaciones. Ahí dice ella. Ella me lo está diciendo. Yo no lo estoy escribiendo. Sí, el Rón. Aquí está. Ahora, ¿me recuerdan cuando toda la gente decían que los sabios yo los... Yo los... Editarle, Garreta? Ah, pues aquí está. Mira. Eso fue un programa que se dio ella, pero nunca la ofendió. Nunca dijo nada. Y ve lo que me dice. Creo que te querían seguir en la perra que se porta a Andrea de Garreta. ¿Qué cosa? ¿Qué me dice, señor? Te juro que no tengo ni idea de qué le dice. A tu chideja loca. Pues sí, quien sabe que le pico pobre. Que no te dejó una la otra manita de trabajo. ¿Y qué va a hacer? Es que es capaz de ella de hacer de todo. ¿De qué ha trabado? ¿Pero le decías que ya tuvo relaciones con José Rón por vengarse de este? Sí. De José Luis de Río Román. Pero no nomás con él. ¿Con quién más? Con el otro nobrecito que decían que era el papá de Cancún. Bueno, si los problemas los voy a tener, los voy a tener con ella, ¿verdad? Pero yo los divulgué. ¿Por qué lo divulgué? Yo no puedo divulguer una plática de un amigo. Porque ella decía que no me conoce, no me conoce. Por todos ustedes me trachó de mentiroso y de todo. ¿Verdad? Pues ahí está, ¿no? ¿Quién es la mentirosa? ¿Quién es la mentirosa?